hola un árbol, otro árbol, otro árbol, esto que es, tantos árboles y aquí tenemos a papá noel en la ventana luces bueno 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 ahora ya tienen las super sorpresas que les espera que ellos no lo saben así que vamos a ver la reacción de ellos cuando le entregue lo que van a poner este año extra de decoración que a lo mejor a alguno no les gusta o a alguno nuestro árbol pues les da igual nuestro portal pero es que no lo montamos con tanta ilusión y con tantas ganas porque nos gusta tanto la navidad que lo más bonito es vivirlo así que no no lo perdáis bueno aquí ya tengo la última sorpresa bueno se los voy a dar y lo tienen que montar ellos porque este sí que es para ellos a ver quién lo va a montar este quién lo va a montar pues venga vení para acá bueno y ahí está el famoso arbolito de tela que a ellos les encantaba aunque ya lo montamos con su primo pero que ellos querían otro y es súper divertido porque que las luces que le hemos cogido son estas a ver qué tal queda y aquí viene toda la decoración del árbol de tela mira que es esto pero hay que ponerlo así Frank vale y ahora hay que decorarlo claro vamos a ponerle la decoración Bueno, a ver qué tenemos de decoración El angelito Tenemos una campana Tenemos La cara de Papá Noel El papá Noel Yo voy a pegar esto Y venga, vamos a ir pegándolo todo, ¿vale? A ver qué tal Ya lo tenemos Montado Y ahora, ¿dónde lo vamos a poner? Yo creo que el mejor hueco es este ¿No, Claudia? Lo vamos a poner Si somos capaces de darle la vuelta ¿A dónde, Fran? ¡Ahí! Bueno, Claudia, ahora va a encender ¡Ah! No, no, te has visto que va a encender ¡Ay! ¡Mirad qué chulo! ¡Guau! Bueno, ya no nos queda nada Ah, bueno, ponerle a este arbolito las pilas Que se las vamos a poner ahora mismo para verlo Bueno, ¿ya tienes puestas las pilas? Venga, enciéndelo A ver, apaga la luz, a ver qué tal se ve ¡Hala! Un árbol Otro árbol Otro árbol ¿Esto qué es? Tantos árboles Y aquí tenemos a Papá Noel en la ventana ¡Luce! 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 Cabina de balcón ¡Uuuh! ¡Cuánta decoración! ¡Uuuh! A ver, esta así, enrollada A ver qué tal queda Bueno, Paola ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? Pues bien Con poco Creo que hemos decorado Zuli, ¿no? Mira Aquí Hay un poco Bueno Pero yo creo que con esto Sobra, ¿verdad? ¿Está bien? No, 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 no ¿Está bien, verdad? Sí Y no se cae Cuando lo vea, Papá Así ¡Qué guay! Bueno Solo esperamos que os haya gustado muchísimo nuestro vídeo de las decoraciones Y que nos deis mucho ¡Muchos likes! Como estamos en Navidad Y este año hemos adelantado todas las decoraciones Porque ellos más que nunca necesitan Algo de ilusión y de cambio Después de todo lo que estamos viviendo con esta pandemia ¡La cocina! Pues Hemos adelantado decoraciones ¡La cocina! Y todo Entonces, Fran Queremos Que seáis todos súper felices Y que tengáis una súper ¡La cocina! ¡La cocina! ¡Adiós! 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 ¡Y suscribiros! ¡Adiós! 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 ¡Nuestro día hay que celebrar! ¡Gracias!